Una medalla de oro y una de plata aportaron los deportistas bugueños Oscar Tigreros en lucha y John Edinson Rodríguez Quevedo en esgrima a la selección Colombia que disputa los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Una vez más, los deportistas bugueños lograron sumar a la tabla de medallería para Colombia. En esta ocasión, Oscar Tigreros en la disciplina de la lucha logró coronarse campeón de las justas deportivas que tienen como sede a nuestro país. Por su parte, John Edinson Rodríguez Quevedo en el deporte de los caballeros logró sumar para Colombia en esgrima por equipo una preciada de plata. Con lo cual, el seleccionado cafetero continuó en la búsqueda del tercer lugar de las justas deportivas centroamericanas que tienen como sede a Barranquilla y al Valle del Cauca. William Rotado Loaiza, CNC Noticias Buga.